En las últimas décadas nos hemos vuelto cada vez más dependientes de los teléfonos celulares. Y durante este lapso el mayor problema que nos ha aparecido tiene que ver con la batería y sus tiempos de carga. Aunque el periodo para cargar por completo un celular es cada vez menor, muchas veces nos vemos en la necesidad de seguir utilizándolo mientras está conectado. En este video te mostraré mitos y verdades sobre cómo cargar tu teléfono. Todos deseamos que la batería del smartphone dure más tiempo, pero tristemente esto no siempre es así. Por ello, cuando nuestro teléfono se apaga cuando más lo necesitamos, siempre terminamos optando por usarlo mientras está cargando. ¿Qué tan peligroso es esto para nosotros o para nuestro celular? Lo primero que debes saber es que ni el cargador ni el teléfono están hechos para explotar o electrocutarnos. Pero si hay una falla en el cargador, especialmente en los que no son originales, o en la batería misma, ahí sí puede haber problemas. Debes saber también que usar el móvil en el momento de carga es utilizar la energía que está acumulando o quitarle la que entra, lo que deriva en que el proceso sea más lento y por lo tanto quizás más perjudicial para la batería en el futuro. Si además de esto tu propósito es jugar o ver videos mientras se está cargando, lo más probable es que se dispare la temperatura de la batería y del teléfono. Y aunque esto no te matará, sí es posible que el calor dañe componentes internos del material. Los expertos siempre dicen que lo ideal es usar el cargador que viene con nuestro móvil, pero si necesitas reemplazarlo o comprar uno extra, no es necesario gastarle una suma millonaria en un accesorio oficial. Sin embargo, esto no quiere decir que debas comprar cualquier cosa de mala calidad que veas por ahí, pero los cargadores alternativos de buena marca no dañan la batería de tu móvil. Solo asegúrate de comprar uno que sea bastante reconocido y en algún comercio con buena reputación. Bien sabes que las baterías de los móviles modernos se cargan más rápido que antes y en un par de horas puedes estar al 100%. Por ello, existe el mito de que si los dejamos cargando por más tiempo, podemos destruir la batería. Esa idea es falsa, ya que los móviles son inteligentes y, una vez que llegan al máximo de su carga, dejan de enviar energía a la batería. En todo caso, y para estar seguros, siempre es mejor mantener el smartphone cargado al 80%, aunque esa no es la razón para evitar cargarlo toda la noche si es necesario. Otra cosa que debes saber es que no es necesario que la batería de tu teléfono llegue al 0% para cargarlo. En realidad, es mejor mantenerlos con la suficiente carga para funcionar ya que, si se apagan con frecuencia por la falta de batería, podría terminar dañándose. Lo ideal es mantener siempre nuestro teléfono entre un 40 y un 80% de batería y, una vez al mes, hacer un ciclo completo de carga, es decir, desde el 0 hasta llegar al 100%. Probablemente no hace falta que te lo diga, pero nunca debes dejar tu móvil al sol o dentro de un coche en verano, ya que las altas temperaturas pueden dañar gravemente la batería. Lo mismo ocurre cuando hablamos del frío extremo. Las temperaturas ideales para tu móvil están entre 0 y 35 grados centígrados en el caso de los iPhones. Android, por su lado, indica que sus terminales pueden aguantar temperaturas mayores y menores. Lo cierto es que las baterías ya se calientan con el solo hecho de cargarlas, por lo que añadirle calor adicional no es bueno. Carga tu celular siempre en un lugar fresco y nunca lo cubras con fundas o algo parecido mientras está conectado al enchufe. Sin duda, son muchos los mitos que existen con respecto a nuestros teléfonos, así que cuéntame, ¿vas a usar estos trucos para que la batería de tu móvil dure más? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias!